Para el amor que se baila en los pies de una milonga En los pies de una milonga Para los que en la ronda curaron sus heridas Para el amor que se baila en los pies de una milonga Para el amor que incendia el corazón de los bomberos El corazón de los bomberos Para los milongueros Que prenda en fuego la pista Que prenda en fuego esta pista Para el amor que se baila en los pies de una milonga Victoria y Federico Victoria y Federico